Estás en SHOWBEAT Yeah Uh Yeah 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 Sam Rocks de lo mejor One, two Baby Nah, nah, nah Nah, nah, nah Seis niños de este sol gris que vuelve Nada vale más que el tiempo que en el rap se invierte Yo me tuve que hundir A poder ser bien peligros Lo que a sobrevivir agudizó mi sentido Mi corazón prendeado y nido Que sostenía en sus manos Son visiones blanco y negro como las teclas de un piano Habituales como un clásico celos de verano Por eso quiero amar invierno que se acompaña con vino Hoy ya no vivo un martirio Fui a freetalear propio del ministerio Para metricalizar y hundir estos miedos Bajo el gordosol que no solo aporta luz para este manicomio El mundo y lógicamente obvio Por eso trato de seguir creyendo en el amor Y me dio amor propio Sin perdón ni rencor no soy otro Voy a olvidar el dolor Voy a olvidar el dolor Aquí ya no hay rencor Solo siento el beso de los D.I.M. 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 Interlexamente conciencia y denle Fin de semana la maratón de Friends Lo que yo tiro a Charlie Brown y a la iglesia Multiplicación, división, plus, minus Más o menos D.I.M. 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 Amor es sencillo que estoy inspirado La culpa es de nadie el que llora no miente Este padre sabe que es un vicio reciente Breve pero bueno yo lo llevo en la Diga lo que quieras yo sigo rebelde Quedando más oscuras prefiero no verte Repelo su face de bestia de mente Voliendo me atacan mis ojos se entienden Si estoy enfrente mi vida no está He buscado la forma de poder escapar Si en un rato del día hay un rato de paz Un tema entre manos me pongo a burla Follow me, jurame que de quien te irás Será que estás just hate? Nada más no te agrazo, tu no me caes bien Ya estoy esperando para mover los pies Toma el control remoto de la cajidieta Dignatiza, origen de todo lo que inspira Que apago, lo prendo, lo vuelvo a turn up Te cuelgo el teléfono y me pongo a tick-tong Auricular igual ya te que marque ocupado Marco one for one, no me importa que eres diagno Buenas noches, la hora exacta Las oce cincuenta y tu gran dos bola Pensar en nada es el lugar para estar Pensar en nada es el lugar para estar Pensar en algo es el lugar donde estar Pensar en algo es el lugar para estar Pensar en algo es el lugar donde 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 estar Bien, cabrón Un aplauso con ustedes Estas son so good ¡Gracias!